Mi querida Natalie, pero déjame decirte que ahora sí viene la polémica porque a esta persona, no sé quién le da vela en este entierro, pero posteó algo en sus redes sociales, Andrés Salvatierra, el ex de Mare Ceballos, obviamente queriendo aprovecharse de la situación, yo sí, obviamente confirmadísimo, o sea, le encanta estar en el ojo del huracán, y con esto, obviamente, ¿qué se pone? Andrés Salvatierra postea y hasta ella consiguió mejorar la raza, y vos no, envidiosa, ¿qué creen ustedes? ¿Va directo a la yugular? ¿Más claro no puede haber sido Andrés Salvatierra? Es un show cero a más no poder. No creo, no creo que sea para Mare, y si es para Mare, es tremendo. A ver, ponga, ponga. Mira eso. Bueno, lo que me llama la atención es que haya borrado, primero los comentarios, ¿no? Desactivado. Sí, desactivó los comentarios y también desactivó los likes, me llama mucho la atención eso, que, bueno, que las horas por ahí coinciden. En que él suba una fotografía de un amigo con un perrito y ponga el pie que puso, ¿no? Hasta ella consiguió mejorar la raza, y tú no, y vos no, envidiosa. Qué raro que Mare Ceballos muestre la felicidad y que él de la noche a la mañana salga con este tipo de fotografías. Y con ese tipo de palabras, ¿no? ¿Será o no será que fue directamente para ella? ¿O será que justo vivió en ese mismo momento una situación? No, su papá no me perdí, pero es más que seguro que lo hizo a propósito, lo hizo con su intención. Mira, en el momento... Recordemos que a él le gusta de una u otra manera llamar la atención. En el momento en que... En el momento en que... Así es. Voy a... Con tus palabras me voy a ir con el comentario que le habría hecho la foto que le subió a Tabata Galvez. Yo hubiera pensado en otro momento que no, que fue algo que se dio en el momento, o que es pura coincidencia. Pero realmente, si Andrés Salvatierra subió una foto de Tabata Galvez, cuando Tabata Galvez estaba súper callada, sin nombrarlo, sin decir nada de él, yo creo que ya es la segunda vez que pasa algo parecido. Yo creo que él también se hubiera ahorrado esta fotito para dejar de generar polémicas y dejar de generar comentarios y en algún momento... Pero entonces, por eso, estamos corroborando que a él le gusta la parándula, que a él le gusta estar latente, que a él quiere estar vigente de una mala forma. Y ojo, ojo, a las personas que dicen, no, es que Natalie, es que yo jamás subo indirectas, yo jamás subo comentarios, yo nunca pongo y digo, ay, es que tú, a lo mejor tú, para que le caiga el guante, porque yo sé lo que puede generar en el momento. En el momento que a mí me preguntan, yo digo puntual, esto pasó, esto pasó, pero yo no me lleno de indirectas. Antes que digo, no, es que Natalie es la showsera, no, en el momento lo hago, cuando tengo que hacer un romance o algo parecido, pero yo soy directa y de frente. Pero no es que me viene acá, que es una fotito, que la raza, que esto es lo... No, esto, esto ya estamos viendo a un Andrés a la tierra. Sí, porque no es la primera vez que pasa. Si esto hubiera pasado y hubiera subido una foto, fue coincidencia, pero ya subió lo de Tabata Galvez. Y esta es la segunda vez, ¿qué quiere hacer? Generar contenido, generar seguidores, saber que su relación está inestable, porque si yo estoy en una relación actualmente, yo no voy a subir indirectas, o yo no voy a hacerle daño a los demás. Quiere decir que tu corazón no está sanado. Él tiene novia. Él tiene novia. Por eso yo lo digo. Andrés pedía hace poco de que ya no lo vinculen con Mare Ceballos, que ya no le envíen comentarios con Mare Ceballos, ya no quiere saber nada de Mare Ceballos, pero en este momento él está llamando la atención, como lo digo, y obviamente yo sí estoy más que seguro de que él le hizo a propósito generar contenido, llamar la atención aquí en Ecuador, para ver si otra producción ecuatoriana lo llegase a llamar. Yo creo que coincidió, yo voy a dar esa pequeña duda de que fue para, supuestamente para Mare Ceballos, porque no sé, no me cuadro un poquito algunas cosas, pero yo respeto sus comentarios, compañeros. A parte, él ya tenía la conciencia un poco, un poco intranquila, porque si desactivas los comentarios, es porque sabes que la gente te va a responder así. Ahí sí, ahí sí como que sí me quedo un poquito en la duda de que por qué sube una fotografía echando por ahí palabritas y, o sea, no permite que la gente comente. ¿Por qué será? Aparte de que el chico está enamorado, no entiendo cómo la doctorcita le permite que ella, que suba ese tipo de comentarios o que haga ese tipo de indirectas. Lo que pasa es que la doctora no tiene nada que ver con la televisión, entonces él seguramente le va a decir, yo voy a generar, esto es lo que necesito para regresar a Ecuador, para tener un evento. Lamentablemente yo creo que es para las dos partes, siempre pienso, es mi forma de pensar, mi criterio, no te puedes cerrar las puertas también de una forma tan tonta, poniéndote en contra de alguien, de tu ex, y lo digo de las dos partes. Es una ecuatoriana que es querida y que tiene seguidores. Pero ojo, yo te digo, de las dos partes hay que ser también imparcial, las dos partes pienso que no debería también estar metida en el sí, o sea, para poder... Ya, pasar la página y cada uno ser feliz por tu lado. Porque recordemos que también, Madre Ceballos dio hace poco unas declaraciones hablando de Andrés Abra Tierra. Ahora, ella es libre de hacer y decir lo que quiera, pero siento que también, si no quieres generar, también quédate callada. A veces es mejor comer, como yo digo, callado, como usted lo hace. El que come callado come bufé. El que come callado come bufé.